¿Qué es la indignación nacional? Presten atención porque este tema es más que importante. Recuerdo o recordemos la indignación nacional y el dolor, el luto desde cualquier o en cualquier lugar del país tras lo que pasó en San Cristóbal. Sin embargo, parece ser que estamos ante una amenaza similar o peor. Por eso el título de este video, Un Chernobyl en República Dominicana. Para quienes no están familiarizados con el concepto, me refiero a la explosión que se dio en la extinta Unión Soviética en 1988, si no me falla la precisión. La central nuclear de Chernobyl fue uno de esos tantos o bueno, uno de esos pocos accidentes que bastó para desacreditar el uso de la energía nuclear como fuente matriz para nuestra vida doméstica. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Curiosamente, la información que voy a compartir con ustedes, que ya es pública a través de la opinión de Enrique de León, experto ambientalista, que en verdad yo infiero que algo tan alarmante, él no va a prestar su credibilidad, ¿no? Para decirlo a la ligera sin no tener una base científica detrás. Pero yo voy a ponerle la cosa fácil para que ustedes la puedan entender. Según él dice, hay un riesgo inminente de explosión de Punta Catalina. ¿Pero por qué? Miren, el carbón mineral que se utiliza en Punta Catalina deja una ceniza como residuo. Esa ceniza se supone que sería utilizada por las cementeras como materia prima en su proceso de confección de los materiales que venden y colocan en el mercado. Pero ocurre que al día de hoy, ese engranaje no se ha logrado establecer en un 100%. Por lo tanto, la ceniza que queda como residuo de ese carbón tiene que ser depositada en una especie como de cementerio de cenizas que se supone, al menos en teoría, que está confeccionado con unos estándares internacionales que impiden que esta ceniza, por un lado, emigre hacia el suelo y lo contamine, que pueda llegar hacia aguas subterráneas y por igual las contamine. Pero también el tema aquel de la temperatura, que haga combustión, etc. ¡Pum! Y que explote. Espero que me haya entendido. ¿Qué ocurre? Que esa información está contenida en el estudio que le hizo este gobierno a la planta Punta Catalina. ¿Recuerdan ustedes aquella vez que el presidente Luis Abinader anunció con bombos y platillos que iba a mandar a hacer un asunto ahí a Punta Catalina para ver qué encontraban? Bueno, pues, en ese estudio que tomó varios meses que la oposición criticó, se detectó que había reservas con ese cementerio de cenizas. Pero, curiosamente, ese dato en particular y los señalamientos de cuidado en torno al cementerio de cenizas no se tocó en la opinión pública. Cuando usted investiga y googlea el tema, se encuentra con uno o dos reportajes, entre ellos uno que se publicó en el periódico Acento y que lamentablemente no tuvo el nivel de trascendencia suficiente para convertir ese tema en una problemática nacional. ¿Y por qué yo hice el símil con lo que pasó en San Cristóbal? Porque en San Cristóbal se sabía que había una recicladora de plástico en un lugar que no era el indicado. Pero también se sabía que había unos, sin un depósito de 5 mil galones de gas. Y eso quedó constatado en el video que salió después en donde el propio alcalde José Montaz le dice eso a unos cuantos colegas. Ahí estaba incluso el propio Luinni Corporal. Es decir, que teníamos los elementos a mano frente a nuestras narices para poder calcular y hasta pronosticar una desgracia. Pero no hicimos nada. No hicimos absolutamente nada. En este caso, lo que dicen los expertos, no yo que no sé de ese tema, es que ese depósito de cenizas es literalmente hablando una bomba de tiempo. Yo preferiría creer que esos expertos están equivocados. No hay forma en la cual yo pueda refutar eso porque yo no sé de ese tema. Yo me estoy limitando a reproducir lo que dicen los expertos ambientalistas como Enrique de León porque yo no sé de ese tema. Ahora, yo puedo decirme, ven acá, pero en San Cristóbal teníamos una recicladora de plástico en un lugar que no debía estar. Teníamos ahí un asunto de 5.000 galones de GLP que ahora quieren decir que no había. O sea, no fuimos capaces de hacer el cálculo indicado para decirnos, señores, hay que hacer algo porque eso es una bomba de tiempo. Y ahí entonces yo me preocupo porque si me están diciendo a mí que eso representa un problema, yo como buen dominicano y como sé cómo se manejan las cosas aquí a la briga andina, oigan bien, a la briga andina, yo me pongo chivo. Me pongo chivo. Y me parece sospechoso que se hablara de corrupción. Y hay otro ejemplo de por qué el tema de la corrupción le hace daño a este país. Corrupción en punta cada el perfecto, pero también háblenme del bendito cementerio de cenizas. Es verdad que representa una bomba de tiempo. Es verdad que en cualquier momento puede explotar. Bueno, pues, vamos a resolver eso también. No vamos solamente a hablar de que si hubo corrupción, de que si la planta costó 1.400 millones de dólares y la metieron en 3.000 millones, bla, 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 bla. No. Ese tema va de segundo. Ahora, ¿qué Punta Catalina puede ser un Chernobyl dominicano? Eso es lo primero. Eso es lo que habría que resolver. Pero no. Porque corrupción por aquí, corrupción por allá. A mí, a mí, me parece muy, muy sospechoso que este gobierno, que es muy dado a lo mediático, haya preferido no darle cobertura a eso. porque cuando salió el informe de Punta Catalina, el asunto aquel de las supuestas calderas, el tema aquel de las soldaduras, en fin, que tal problema con tal cosa aquí, ah, pero de eso no hablaron. Y si no hablaron de eso, no es porque fuera menos importante, sino porque con toda seguridad era lo más importante, pero por hecho es porque no había solución y prefirieron callárselo. Yo, iba a hacer una expresión ahí muy delicada, me retracto, yo apuesto lo que sea a que eso va por ahí. Señores, según el ambientalista Enrique de León, pero hay que decir que no se le puede tildar de incendiario, polémico o amarillista, porque sea dicha la verdad, esa información que él plantea y está recogida en el informe. En el informe hay una alerta sobre ese cementerio de cenizas, que es el residuo del carbón mineral que se utiliza en el proceso de producción de energía de la planta termoeléctrica Punta Catalina. Gracias por llegar hasta el final de este comentario, pero este capítulo no termina aquí. Seguimos. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un llamador, sin otro. Que él siempre que se ha levantado, se ha respirado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no están cerca, a su hija, que él tiene a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la Galacuatro porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuatro. Yo soy contento. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. El canciller dominicano Roberto Álvarez hay que ponerle el nombre de Cándido el personaje de aquella obra de ¿de quién? De Voltaire o de Molina. Me parece que Voltaire si no me falla la memoria ahora. Porque el canciller está planteando ahora oigan esto atención señores está planteando que en República Dominicana se cierre la frontera hasta ahí vamos bien que se aplique el 80-20 hasta ahí vamos bien pero donde lo daña es cuando dice la regularización de los migrantes que ya están de este lado y cuando hablamos de migrantes usted y yo sabemos que nos referimos a los de la vecina nación punto los de la vecina nación me parece un acto de ingenuidad macro que se plantea sellar frontera 80-20 y regularizar los que están y digo esto porque en la práctica nunca ha sido posible sellar la bendita frontera nunca ha sido posible aplicar el 80-20 lo cual nos lleva a que si regularizamos los que están lo que va a pasar es que en efecto eso se van a documentar pero tendremos que seguir bregando con el tema de los que van llegando porque la frontera no será sellada con éxito punto uno no será sellada con éxito entonces lo otro el 80-20 tampoco se va a aplicar porque ya esto de de la de la participación del nacional de la vecina nación por ejemplo en negocios como la construcción ha pasado un tema cultural ya no es un tema económico porque por ejemplo es mentira lo que se dice de que el empleado de la construcción dominicano exige más dinero no es al revés el dominicano trabaja por menos dinero en la construcción pero el maestro constructor y el ingeniero prefieren pagarle más al haitiano porque ya en su estructura mental ellos han asumido que el haitiano es más eficiente ellos entienden eso ellos piensan eso habría que ver habría que ver yo no sé como una persona con una deficiencia de proteína que todos sabemos ese tema en cuanto no el asunto del lado puede ser más eficiente que una persona que tiende a complementarse mejor en cuanto a su ingesta de proteína yo no sé que está pasando ahí debería ser al revés pero repito los que pagan entienden que el haitiano trabaja mejor y que vale más que la pena pagarle más al haitiano que al dominicano es el dominicano el que gana menos hoy día en la construcción y cualquier ingeniero y o maestro constructor que esté activamente trabajando en el sector no me dejará mentir nosotros los dominicanos preferimos pagarle 1500 2000 pesos a un haitiano no le pagamos eso a un dominicano el dominicano tampoco lo exige porque el trabajador dominicano los pocos que hay ellos mismos infieren que la mano de obra haitiana es la más calificada experimentada y por lo tanto eficiente en ese sector ¿qué significa esto? que el problema ha pasado a ser cultural ha traspasado lo económico y ahí el asunto es mucho más serio porque yo no veo cómo se pueda resetear la mente colectiva o más bien la mentalidad colectiva de quienes están en ese asunto no veo cómo entonces el canciller que podrá tener todas las buenas intenciones el canciller que hay que decirle o reformulando el refrán aquel que dice que de buenas intenciones está trillado el camino al infierno hay que cambiar esa frase y decirle de la más excelsa ingenuidad está trillado el camino al más ardiente de los infiernos hay que decirlo así porque meternos ahora en un lío de regularización de otros tantos cientos de miles de nacionales de la vecina nación sólo sabe Dios el problema que nos viene encima con eso miren lo que pasó recientemente en Francia pero miren lo que pasó hace unos días en Israel ustedes vieron el desorden que armaron migrantes que venían de África ¿qué hizo de Tangyafu? deportación masiva y colectiva de esos migrantes reaccionó otro efecto más estragos del multiculturalismo en fin no me caso con esa propuesta del canciller espero que el presidente no le preste atención a la misma espero que Luis Abinader no caiga en esa trampa del canciller no de él no pero con toda seguridad sí que de los organismos internacionales que tienen vela en este asunto les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto de la